Bueno, continuamos en Villages para lo que es la nueva edición del Enduro del verano 2011. Estamos con un piloto que hace tiempo viene corriendo el Enduro del verano, pero fue la revelación del Dakar en 4 ciclos y estamos hablando de Tomás Maffey, el piloto de Martínez. Bueno, Tomi, ¿venías a correr una aventura? ¿Nunca te imaginaste que querías encontrar en los primeros lugares casi movida en este Dakar 2011? Sí, la verdad que me preparé con mucho tiempo y mucha parte física, el quality me dio muy buen resultado, el equipo, todo salió perfecto. Y bueno, en las primeras etapas me empecé a dar cuenta que todo estaba dando resultado y bueno, los resultados me sorprendieron. Y después cuando salimos a la parte chilena ahí se me convivió un poco, había que pegar mucho el 4. Y bueno, rompí carter, perdí y pasé de estar en el primer puesto de la clasificación general a la última. Pero bueno, ahí me cambió totalmente la carrera y dije, bueno, la idea de llegar se me hizo duro cuando estaba en el primer desierto, con un patrón roto. Y bueno, llegué. Así que contento, en los 10 primeros puestos. Y habiendo salido dos días primero, creo que cuatro veces segundo. Bueno, fuiste rival directo de Alejandro en Patronel, ¿no? Algo que para Argentina sorprendió que por un lado se pusieron muy contentos, ¿no? Teniendo en cuenta los nombres internacionales que venían a correr, los campeones del mundo. Y que, bueno, los pares argentinos estuvieran ahí peleándoles palmo a palmo fue algo totalmente sorprendente. Sí, estar andando con los monstruos del cuatriciclo, de la navegación. Muchos que yo miraba antes de hacerme lo que es el nariz. Y bueno, acá del enduberberano también. Y haber andado a la par de ellos, haber compartido los 15 días, fue una experiencia única. Así que, nada, estuvo bueno, por suerte. Estuvo el lag que me ha resultado la rotura, pero contento igual. Porque ahora aprendí un par de cosas que espero mejorar para el primer mes. Y ya estoy, ya estoy larga ya. Bueno, vas a estar corriendo otra vez, como ya es habitual, en el verano. ¿Cómo notaste el circuito por lo que vas a hacer la carrera de mañana? Bueno, la verdad que es muy... está muy duro, como todos los años. Bueno, llegado acá el momento, nos damos cuenta de la dureza del circuito. Y bueno, hay muchos pilotos que andan muy rápido, están muy bien entrenados. Y bueno, este año, por más que haya corrido el Dakar, que muchos no vienen, habiendo corrido ya 10 enduro. Y que en esta justamente no puedo faltar. Así que acá estoy, ansioso por largar. Y bueno, vamos a ver los resultados, Mariana, que va a estar muy duro, seguro, y muy peleado con muchos. Bueno, esos son unos pocos pilotos que los que participó el Dakar, que va a estar de las figuras. Bueno, Patronelli no van a estar corriendo por algunas lesiones que han tenido. Santa María tampoco va a estar, así que va a ser Posi. Y también Luciano Cagliardi, quien también corrió el Dakar y lo terminó. Así que, pocos representantes, pero los más, por ahí, significativos del Dakar, uno de los más novatos y los que han hecho un papel sorprendente. Sí, yo qué sé, yo fanático del enduro. Me gusta lo que es este terrible campamento, la convocatoria que tiene. Y yo no voy a afectar. Así que, este año, después de haber corrido el Dakar, dije, ya apenas me bajé el 4 en el Dakar, dije, lo voy a correr igual, por más que esté dolido. Todavía tengo dolores en las manos. Y dije, igual lo voy a correr. Y bueno, ahí me crucé con algunos que pensé que no iban a estar y están en el museo de Learte. Nico Machantini también. Así que, bueno, por eso estoy volviendo las experiencias, contando todavía anécdotas que nos quedan para años, creo. Bueno, Nico, le damos mucha suerte, ojalá que mañana podamos verte otra vez haciendo un buen papel como hiciste en el Dakar. Y bueno, que salga todo de la mejor manera. Vamos a hacer lo posible, muchas gracias.